Por la memoria, rompiendo la inercia, es el título que la compañía Danza Espiral da a la iniciativa de reunirse el tercer jueves de cada mes para homenajear a quienes durante 35 años fueron integrantes o ayudaron de diversas formas al colectivo. Los homenajeados fueron la doctora Odilia Cárdenas, quien en la década inicial compartió su labor de médico veterinario con la responsabilidad de ser bailarina de danza en varias agrupaciones cubanas, incluida Danza Espiral. José Ángel Carré fue el otro invitado y dio su testimonio como bailarín, coreógrafo y profesor de experiencia, que actualmente prepara una coreografía mostrada en premier durante la tertulia. Muchas de esas creaciones de Carré, durante su estancia en la compañía, obtuvieron premios nacionales en festivales y eventos de danza. Fotos, fragmentos de videos recuperados entre los amigos y algún que otro vestuario forman parte del patrimonio histórico de la compañía. Danza Espiral llega a su 35 aniversario y lo festeja al final de año junto con el evento Danzan 2. Ana Valdez Portillo, Sistema Informativo.